Bien, empezamos con el primero de ellos. Y tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la reactivación turística. Durante diciembre y enero, el programa Ahora Vacaciones generó operaciones por 14 millones de pesos. En estos dos primeros meses, según un informe elaborado por el Ministerio de Turismo de la Tierra Colorado, el programa Ahora Vacaciones generó transacciones por casi 14 millones de pesos distribuidos en alojamiento 41%, transporte 27%, gastronomía 17%, agencias de viajes 11% y excursiones y paseos 4%. Las bonificaciones otorgadas a los más de 900 visitantes locales que accedieron a este beneficio fueron cercanas a los 7 millones de pesos. Estamos hablando siempre de ubicar todo en contexto. Esto es el inicio, la recuperación de la actividad turística en la provincia de Misiones con estos números que alientan a sentirse esperanzados con que los tiempos de bonanza del turismo en Misiones pueden volver y esperemos que sea pronto. Bien, vamos al segundo tema. Elecciones 2021, que ya tienen fecha. Aquí no son importantes los nombres, sino el proyecto. ¿Quién dijo esto? El diputado nacional Ricardo Belbach, diputado renovador, quien consideró en una charla con Canal 6 Digital que en este contexto de pandemia habrá varios cambios para el proceso electoral que en Misiones ya tiene fecha de realización, el domingo 6 de junio, tal como lo precisó en el decreto el gobernador de la provincia en la jornada del lunes. Dijo Belbach, tendremos que tener medidas extremas de cuidado, proveer la mayor cantidad de escuelas con menos votantes por mesa para que no haya aglomeraciones. Es decir, todas estas cuestiones en las que ya está trabajando el Tribunal Electoral que va a tener un trabajo arduo. No solo el tribunal, sino que los frentes que van a participar, las autoridades nacionales y también la fuerza de seguridad. Y obviamente uno de los protagonistas, sino el principal a la hora de cuidarse, va a ser el ciudadano que asista a los lugares de votación el domingo 6 de junio. Bien, vamos al tercer tema. Ecología advierte por la invasión del caracol gigante africano. Lo veíamos como lejano, primero en Brasil, después en Puerto Iguazú. Bueno, el ministro de Ecología de la provincia, Mario Vialei, advirtió por la presencia del caracol gigante africano en la provincia. Aparece por el 2010 en la frontera con Paraguay y Brasil, en Iguazú, dijo Vialei. Es una especie exótica invasora, pero con la particularidad de atacar mucho la parte productiva. Si te agarra una huerta, la destruye. Así sintetizó el ministro la peligrosidad de este caracol gigante africano que lo detectaron acá en el barrio Santa Rita de la ciudad de Posadas. Un llamado a atención y algo para estar alertas. Bien, el tema del que hacíamos mención hace un rato nada más. Radares y fotomultas. El que cometa una infracción vial lo debe pagar. ¿Quién dijo esto? El subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni. Indicó que Misiones es una provincia que durante mucho tiempo ha estado complicada en el rubro seguridad vial con números y en base a eso se tomaron decisiones en los últimos años vinculadas al contralor y en el caso específico a la verificación electrónica de las infracciones de tránsito, tanto en los radares, los cinemómetros y las fotomultas que se establecieron para los semáforos. Esto lo vamos a escuchar más de este tema porque es uno de los temas calientes de los últimos meses. Vamos al quinto, al quinto de los temas principales de esta selección de seis páginas. Recalcan que la pandemia y las condiciones climáticas afectaron en el 2020 al sector tabacalero. El diputado provincial Omar Olson comentó que en una reunión con partes interesadas del sector tabacalero se presentaron los volúmenes tentativos de producción. Atento a cómo viene el año climático porque el 2020 afectó mucho a toda la producción, primero con las heladas tempranas, luego con la gran sequía, y ahora este inicio de año con las intensas precipitaciones. Así que alerta entonces en el sector tabacalero provincial. Y el sexto y último tema tiene que ver con la universidad. Facultad de Ciencias Exactas. Estudiantes piden la vuelta de la presencialidad para clases teóricas y en laboratorios. El presidente del Centro Estudiante de Exactas, Rodrigo Cantero, contó que este miércoles a las 9 y 30 harán una marcha pacífica en Feliazara entre Santa Fe y Sarmiento. Esto es frente a esta facultad que integra la Universidad Nacional de Misiones para solicitar a las autoridades de la Casa de Altos Estudios el regreso de la presencialidad en los laboratorios y en las clases prácticas. Bien, estos han sido los seis temas principales en esta edición de 6 páginas.